Querer es poder Despertar una vez Despertar una vez Tengo que sacar la cresta Para hacer muchas no es una cesta El dinero No compra felicidad De que ayuda a buscar No te esfuerces Demasiado en ahorrar Tenga tu sueño a las carreras Trabajas todo el día Viviendo un carro Ya es hora de salir de ahí Y compartir Si no tienes tantos gastos Sal de casa Por paseo por ahí Es una tontería Para ver más energía Te esperas para ser feliz Y es el momento Te caigas en movimiento Y no tengo que salir Volar, cambiar Dale todo al ocio Una vida del ocio Y no tengo que sacar Y no tengo que salir Y no tengo que hacer Porque no tengo que hacer Yo y el huevo pude que no tra, ninguna manera de evitar Pero cuando se sabe que quiero, me refiero en el tiempo primero Pídate, 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 pídate Se siente de tu sueño para llevar la vida mejor En la placa bajas todo el día Puedes tomar rutina Tu mirar se termina Sentarte en la oficina Es una tontería Guardar más energía Te esperas para ser feliz Hey, hoy es el momento Que te hagas un movimiento Te tengo que volver a salir por la placa Dale tiempo al gozo La vida del gozo Te tengo que volver a salir por la placa Dale tiempo al gozo Él no hace que volver a salir por la placa Te tení que volver a salir por la placa Yo te loco Te tengo que volver a salir por la placa Tu tienes que volver a salir por la placa ¡Suscríbete al canal!